El Gobierno Municipal cumple el compromiso con más de 200 inquilinos de las viviendas municipales de las calles Carlos Muñoz Ruiz y Miguel de Cervantes. Un compromiso adquirido por el propio alcalde que incluye mantener la actual referencia al IPREM en el límite inferior, que supone ampliar las posibilidades de las personas con rentas más bajas. Asimismo, el Ayuntamiento estudiará con flexibilidad y sensibilidad caso por caso. Lo más importante de este acuerdo es que aquellos inquilinos que incumplen los baremos económicos podrían permanecer en las viviendas y reúnen condiciones de carácter social que así lo aconsejan. Además, siempre que cumpla con los requisitos económicos del reglamento, se podrá subrogar el contrato a los familiares de un titular fallecido o ausente. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha concluido el Pleno resumiendo este punto. Yo creo que ha sido una estrategia equivocada. Bien, han hecho daño a los vecinos, pero este daño se corrige hoy con la aprobación de este reglamento, con el encargo que hacemos a Envialsa para que aplique la propuesta que hoy se ha traído aquí. Los vecinos, por lo tanto, se van a tranquilizar sin duda, se va a corregir ese daño. Estas son las principales conclusiones administrativas de esta polémica municipal frente a las posturas políticas que ya hemos adelantado en Ser Madrid Norte. Por otro lado, la sesión ha revisado las cuentas del ejercicio 2008 entre las críticas de la oposición, que ha lamentado el mal uso de los 300 millones de euros empleados, y los argumentos del equipo de gobierno que señala la transparencia de las cifras. En el ámbito de la participación ciudadana ha salido adelante el nuevo reglamento, que no convence a PSOE e Izquierda Unida, pero que el equipo de gobierno cree que beneficiará a los vecinos. Pleno intenso, bastante técnico en los términos que revela el inicio de la temporada política en Alcobendas.